Un saludo a la gente buena que sigue el Cerebro en los Deportes y el nuevo Geralt, soy Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube. Bueno, señores, llegaron las advertencias, llegaron las advertencias de parte de las figuras principales. ¿Y cuáles son estas? Ey, Alexander, ten mucho cuidado con lo que tú pides. Entonces, básicamente llegaron las advertencias de parte de Charles Oliveira y de Islam Akashic. Y por cierto, de Oliveira, todo apunta que en la próxima semana, en menos en 10 días, es lo que está diciendo el entrenador de Oliveira. Ya vamos a saber quién va a ser el próximo rival del campeón del pueblo, como dicen por ahí. Antes de seguir hablando del tema de Volkanowski, esto quiero dejarlo bien claro porque esto, yo voy a estar en España, pero estaré pendiente. Y todo apunta a que en un plazo de 10 días ya la UFC va a anunciar quién es el próximo rival de Oliveira. Y todos sabemos que Oliveira tiene garantizada una parte, una mitad, en la próxima pelea que tenga lugar por el título de las 155 libras. Pero puede ser que anuncien otra cosa. Nada sorprende en la UFC. Dicho esto, le preguntan a Oliveira qué considera de este deseo de Volkanowski de subir a su división y de retar al que sea campeón en ese momento. Y dice, ok, yo reconozco lo que ha logrado, sé que está haciendo historia en Fedeway, pero cuando venga mi división, yo le advierto que tenga mucho cuidado, que muchos han querido y pocos han podido. Que tenga mucho cuidado porque aquí la cosa es distinta. Aquí es diferente en términos de peso, en términos de talento, en términos de poder de pegada. Que tenga mucho cuidado. Caramba, yo recuerdo cuando alguien que se llamaba Charles Oliveira peleaba en 145 libras y de pronto subió, subió por casi necesidad. Subió porque no podía encontrar un nicho en a 145 libras. Y cuando Charles Oliveira subió a 155, la historia cambió y comenzó una racha de victorias tremenda. Y no paró hasta ser campeón. Entonces, lo mismo que aplicó para él en un momento, ojo con esto, lo mismo que aplicó para él en un momento en 145. ¿Por qué no puede aplicar para Volkanovski, quien ha tenido mucho éxito, muy superior a todo lo que pudo haber logrado Oliveira en esa antigua división? Bueno, eso es lo que dice Charles Oliveira. ¿Qué es lo que dice? Makachev. Y esto, más que Makachev, lo dice Javier Méndez, que es el entrenador, junto con Kavif, de Islam Makachev. Y dice, yo francamente no le veo mucho chance de éxito a Alexander Volkanovski. No le veo mucho chance de éxito, sobre todo cuando enfrente a mi pupilo. Porque Islam Makachev es tan bueno en el takedown que yo no sé cómo Volkanovski va a poder quitarse esa tormenta de intento de llevarlo al suelo por parte de Makachev. Y lo otro es que Makachev es tan bueno en el striking y tiene tanto poder que Volkanovski no va a tener un chance contra Islam Makachev. Puede que tenga razón, puede que tenga mucha razón y puede que incluso Islam Makachev sea el futuro campeón de esta división. Puede, pero Makachev, vamos a decir la verdad, tiene una racha espectacular. Pero, ¿cuál es la gran victoria de Makachev? Una victoria sobre Tiago Moisés, una victoria sobre un hooker que tomó la pelea con cuatro semanas nada más. Y la tomó sobre todo porque ofrecieron mucha plata. Una pelea contra Bobby Green que vino a cobrar el cheque prácticamente porque fue lo que pasó. Pero, si repasamos la pelea de Bobby Green, no hubo drama, no hubo nada diferente. Entonces, ¿está aprobado Islam Makachev? ¿O está acelerado por el partnership que tiene con Daniel Comier, con Kavis Nurmagomedov, con el propio Javier Miendez, con toda esa gente que ha sido campeón en American Kid Boxing Academy? No estoy diciendo que Islam no sea bueno, yo creo que es muy bueno. Pero, a diferencia de Oliveira, que venció algunos que otros nombres buenos, yo creo que Makachev no ha tenido el mismo nivel de oposición que Oliveira. Y es muy bueno, pero también yo digo que Volkanovski ha demostrado ser un boxeador espectacular, un striker espectacular, tiene una fuerza tremenda en el piso, al menos para no ser puesto a dormir, por un maestro de Jiu-Jitsu como Brian Ortega. Y ha tenido tres peleas con uno de los históricos, como Max Holloway. Entonces, yo no estoy diciendo ahora que Volkanovski va a llegar a esta división y va a obligar a todo el mundo. Y no estoy diciendo que Volkanovski va a acabar con Oliveira y va a acabar contra Islam Makachev o contra el que sea. Pero yo creo que hay que poner más respeto en Alexander Volkanovski. Y creo que Volkanovski quizás no puede hacer esa personalidad carismática y vendedora que tienen otros. Pero peleando, el hombre tiene 22 victorias consecutivas. La última derrota de Volkanovski fue en el 2013. Piense, piense en esto, 22 victorias consecutivas. Y es un hombre que te puede ganar por sumisión, te puede ganar por puntos, te puede ganar por knockout. Tiene todas las herramientas perfectas. Y alguien que ha vencido adversidades, un hombre que era obeso, que pesaba más de 200 libras y que de pronto ha logrado lo que ha logrado a base de esfuerzo. Y no estoy diciendo que Oliveira y Makachev no se esfuercen, por el contrario. Son ratones de gimnasio. Pero yo no estaría dispuesto a menospreciar o a minimizar lo que puede hacer Volkanovski. Sí, más chico, tal vez con un frame más inferior, pero con una capacidad, un talento, unas habilidades y un corazón enorme. Así que más que advertencias del equipo de Makachev y del equipo de Charles Oliveira, yo creo que ellos son los que debieran estar advertidos para el momento en que Alexander Volkanovski decida subir de división. Este no es el caso de un Kamaru Osman, como yo les hablaba anteriormente, que está subiendo dos divisiones para enfrentar a los caballos en 2-0-5. Este es un hombre que va a subir a su división inmediata superior. Así que ojalá que pase, porque como siempre les digo, el sello de un gran campeón es intentar ser doble. Coronado. Veremos qué pasa cuando llegue el momento en que Volkanovski enfrente a Oliveira o enfrente a Islam Makachev. ¿Quién no quiere ver esa pelea? ¿Cómo tú ves un posible enfrentamiento entre Oliveira, Volkanovski, Makachev, Volkanovski? Dame tu opinión aquí, en Cerebro de los Deportes, tu casita de YouTube, conectar a lo más grande con lo más grande. Muchas bendiciones y un like.